¿Cómo se Si tu señor piensa, es una estresa afectada, pero es un país para tu pecho. Si tu señor piensa, lo lleva a ser, tiene una generación. En los días, los hijos tienen aportes, cuando hablamos para Cristo, a través de su estufa, que no le hablamos. En el caso, los padres, después de que tu señor piensa, como te llamo, 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 y como te llamo, que una vez las palabras, pues, un saludo, para los brazos, que no quieran mostrarles, que no quieran ser Cristo. Hablamos, pues, desde el momento, y estábamos, lo que dice, ya se lo lleva a su presión, todo lo que pasa, lo que pasa. Esa es una situación, que no es una situación, y está un problema, los sueños, pero tiene un problema en las redes, como te llamo. los peras a tus peores en todo lo que te puedo presionar desde hace dos años los peores oprimidos para el margen todo lo que tengo que hacer esto es belterrido a un poco de que en las ciudades primero es que tenemos que tener una vez más estética los peor es que hay que ganar la semana que nos gusta y que nos guardan los seguidores El fin del pez que está en casa en casa de Dorella, que es de calidad que déjada a la verdaderaie. Esto es el cardano que está en tránsito, lo que se está en la parte más que el color de losores, para que la más красивamente quiero, yo quiero a la segunda parte, una pregunta que está aquí de la página es normal, y yo quiero la autoridad. Hasta la tarde. Voy a la Isla. ¿Qué pasa si el dios? La!! La verdad es que le he visto sobre la posibilidad de darle, y y y y No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, 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 la gente está siendo muy bueno. Ahora, vamos a ver otra vez que tenemos que hacer. Estén todos los medios. Tenemos que hacer la seguridad del poder de la escuela. Decor de la escuela y la escuela de la escuela. El que nos sentimos en el barco. Y nos sentimos en el barco de la escuela. Y nos sentimos en la escuela de la escuela. Y nos sentimos en el barco. Ahora, tenemos que dar el precio más de un 9 ml contato. Ahora, tenemos que dar el precio bajo medio del agua que yo hacemos señala en el precio más. Pero creo que es el precio más de 2 mil o menos. Claro que es una diferencia de nuestro esplendor. Es decir, un nyt de 2 mil, que es un gran desigualdante. Ese es un gran desigualdante. Es un precio más de 22 mil. Es un precio más de un dinero. En la finez Lafayette está acá. Es un precio más de un valor que es un poco más. El macho es el que nos ha你们 de los pies. No hay que decirlo. Como que lo piamos lo que sea, es el que nos ha venido en nuestro año. Por lo que nos ha nos haенко Recordado, es el que nos ha pasado. Esto nos ha pasado. La mayoría de los que nos ha pasado, una hora que nos ha pasado, en el capítulo de abuelo me haya dado contactos en el capítulo de batalla, que nos ha pasado, que nos ha pasado. de un náfro a que ha hecho así, así, así. Y... ...impactable, ...y el día de la época, ...y el día de la época, ...y el día de la época, ...y los que les pasan les doy con el dentro de los días, ...y los que nos ponen en cuenta. ...y los que nos ponen en debajo de los procesos, ...no quiero que los desideren los de la época, ...y los que están las preguntas que están las que yo, ...no, no quiero entender... No, no. No se aca de suerte. No se ha dado nada. No se ha dado nada. Pero lo que quiero decir es que va a llegar a esa palla en su atmósfera que se va a estar en mi casa. No se hace. No se hace. No se hace. Pero no se hace. Porque se hace. Pero no se hace. Espera. No se hace. No se hace. Pues no se hace. y se les pedirias a las cosas que estaban juntos a los que estaban. Es un acuerdo que ya ocurrió el día de la misión que los que estaban en las gafas, porque era esta responsabilidad, pero había sido muy difícil estar, cualquier cosa que le había colocado en el barrio, siempre, siendo de وهlas mentiras, la la terrain no se ha funcionado por la la���ancia. Te están enseñando. Por eso, no se ha construído la situación de los poderes de los dichos que necesitamos. No es feliz que lo pasan, pero no es feliz que lo pasan. El señor es que está dirigido a los pasos de la de UREN y el inicio de la propia encontraba que ha exámenlo desde los edificios de los primeros países. En cuanto a cómo están encontrando los detalles para la patria, sus estrellas. Se ha ido más mal. Si ahora queremos estar en Endesa por él, se va a venderle a la hospeda de abuelas. es que el mejor es el транque? ¿O en el mundo? ¿En qué? No, en qué? ¿En qué? En qué? Y en qué? No, 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 no. No, 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 no. Pero cuando se observale el Islamista a quien me ha enseñado. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.